Música Oye Señor mi amigo, cuando veo tu amor eterno Siento encogerse mi alma, soy tan pequeño No te importan mis obras, no te alejas si yo estoy lejos Me amas aunque no te ame, no impones precio Quisiera darte todo, pero es tan poco lo que tengo Un pobre y tibio amor que busca dueño Pero a pesar de todo, tú lo aceptas con gran afecto Y haces del tibio amor, un amor nuevo Soy tan pobre y tan rico, pues tu amor me hace valioso Pongo ante ti mi nada y reluce como el oro Y al ver cuanto me amas, quiero regalarme todo Señor hazme generoso como tú Al repetir tu nombre Se me llena de gozo el alma Y me brota este canto y un mar de calma Quiero gritarle al mundo Quiero gritarle al mundo que el amor ha vencido al odio Y quiero amar al hombre como tú lo amas Si acaso tú quisieras ser el dueño de esta alma inquieta No dudes en tomarla, ella es tu sierva Pero como es tan débil, se resiste a cambiar de senda Hazla pues mansa y dócil como una oveja Soy tan pobre y tan rico, pues tu amor me hace valioso Pongo ante ti mi nada y reluce como el oro Y al ver cuanto me amas, quiero regalarme todo Señor hazme generoso como tú Y al ver cuanto me amas, quiero regalarme todo Señor hazme generoso como tú ¡Gracias! ¡Gracias! B Splash! 這樣子 Avere cuanto me amas, quiero regalarme todo Sonido del Purple Carlo Chan 怎麼 En la vida